Cronómetros en cero, se viene el Clásico Regional, lo va a subir a través de activa, ahí está, ya comenzó el encuentro, ya movió el equipo de Teneo, pero casi en el vértice del área, por el costado izquierdo favorable Juvenil, le va a pegar la espina, se mueve Del Sole, va el envío de la espina, segundo es palo, cae en el área de Chisca, finalmente la saca del fondo. El partido, el Clásico Regional, empatado cero a cero, pero este movimiento va buscando a Marcos Pino, un campo rival debajo de la tribuna baja, juega para Musiñad, Musiñad que va poniendo el centro al área y se le va Del Sole, finalmente la va recuperando el arquero Matías Galán, el 1 que tiene el equipo de Tricolor que sale, mira contra el equipo de Teneo, que lindo que está el Clásico, ahí la va buscando, el número 11 Tomás Montiel, la pierde Montiel ante la marca del equipo de Juní, recupera Montiel nuevamente, pelota que va por el costado derecho, va poniendo el centro por izquierda, atención, ataca a Teneo, finalmente el disparo de Correa, el balón que pasa cerca del poste derecho, defendido por Payeres. Muy buena jugada, de la derecha a la izquierda, la quiso agarrar el número 3, se mira de volea, la agarra como una pifia, la pelota se va cerca del palo, fue buena la intención, por lo menos arrimó un poco de peligro a Teneo. Varias amarillas en Teneo, en este caso ya contamos como 3, va la pelota creciendo al área de Teneo, Pumba, la rebolean, Tironi la manda para afuera, a través de Activa 94.3, se está viviendo este Clásico Regional, por ahora, empatado 0 a 0, va el córner al primer palo, se desvía, disparó el arco, la saca de la línea, la saca de la línea, el jugador Peralta, Peralta que la saca de la línea, se salva, se salva Juvenil del gol tricolor de la línea, la saca de Darío Peralta cuando el arquero Payeres estaba totalmente vencido. El teléfono del WhatsApp de la radio para que nos vayan comentando cosas, y que nos cuenten también de dónde nos escuchan. Tiro libre con el pón del equipo de Juvenil, ¡ah! Finalmente gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Juvenil, 43, 43 minutos, el capitán del barco, claro que sí, el capitán del barco se eleva, se eleva por encima de todo, se puso los resortes en los botines, nadie se esperaba que la peinara como la peina. ¡Nawel Kaller, el villamariense que vino a ser de las suyas hace un tiempo atrás, ya es un decino más! ¡Nawel Kaller se eleva por encima de todos, la peina, tac, a cobrar el primero de la tarde, antes del descanso por el final del primer tiempo! Lo que sabemos es que un centro perfecto, milimétrico, metió la cabeza, el frentazo, un gol excepcional del capitán de Juvenil, para poner arriba sobre el final del primer tiempo, Juvenil le gana al equipo tricolor por un tanto contra cero. Final, final, final de esta primera etapa, con gol del capitán, el número 2 de acción Juvenil, la Wale Kaller, está ganando Juvenil el clásico regional sobre Ateneo, vecinos, por un tanto contra cero. Además, para que tomen la intensidad lumínica, necesitan un tiempo. Sí, sí, por eso te digo, por eso te digo que el Sol por ahí se va bastante pronto. Va el centro de la gente de Ateneo, finalmente le va sacando la defensa del equipo de Juvenil, pelota larga para el Sol, y pica habilitado, pica habilitado, Nicurás del Sol, atención, va buscando por el costado, izquierdo, se mete en el área, se mete en el área Nicurás del Sol, y amaga para acá, toca el freno, lo derriba en el área, penal, 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 penal. Lo derribaron en el área Nicurás del Sol, lo tocaron abajo al delantero de acción, con Juvenil Nicurás del Sol cuando se metía. Se metió una contra fulminante, lo agarra mal parado todo el equipo adelantado, Ateneo, era él solo, el chico del Sol era solo que pica. El horizonte era el arquero y el arco. Claro, y cuando engancha, que viene, se cae el jugador de Ateneo, vecino barrio argentino, si después no le quedó otra alternativa que tomarlo, claro, penal y acertada la decisión del árbitro. Hay penal para Juvenil, manos en cintura, Nicolás del Sol, ¡y gol! ¡Gol! ¡Gol! De Juvenil, lo anticipamos, bajo por la derecha de Nicolás del Sol, finalmente ahí fue el tiro penal, nada pudo hacer el arquero Galán, segunda conquista urinegra, Nicolás del Sol. Por la perseverancia, a lo largo del partido, bien merecido lo tiene el Sol, como se había parado, estaba clarito que no la podía cambiar, que le iba a tirar donde decíamos recién nosotros, al palo izquierdo del arquero Galán. Lo de Juvenil, como decíamos debajo de la tribuna baja, corresponde al equipo de Ateneo, pelota va al centro, cabezazo, Payer, Payer es grande, Payer, el agente de Ateneo que no lo puede creer, los ojos grandes como dos huevos fritos en la tribuna del tricolor, no pueden creerla, que atajó Ignacio Payer. Payer siempre tiene una atajada en cada uno de los partidos, como está, ¿no? Una o dos o tres. Es impresionante la pelota que le tapa al jugador Lingua, un cabezazo como la de Kaller, pero le sale a la mitad, y ahí lo agarra bien parado el arquero de Juvenil. Va buscando este juego el equipo de Ateneo, aparece en escena, él es el futbolista Correa, pero ahora va robando, ahora Nicolás del Sol le juega para Musiñá, Musiñá se mete en el área y está... ¡Gol! 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 De Juvenil, faltaba el gol de Musiñá, claro que sí, por la tarea que venía haciendo durante todo el primer tiempo, el hombre que corre y corre, corre, por la banda derecha, se merecía el tanto a Uri Negro. Ahí estaba Facundo Musiñá para marcar el tercero de la tarde, el tercero para Juvenil. Hace cinco minutos decíamos eso, de que no se tenía que desproteger a Ateneo porque lo iba a... lo iba a embocar de nuevo, y así fue efectivamente, esta partida, el equipo ya... después, cuando le convirtieron en el segundo gol, la Ateneo bajó definitivamente los brazos, y si no se cuida, si no se rearma, pueden venir algunos goles más. Pablo Farías con el número 15, se va Darío Peralta, se va Darío Peralta con el número 11, buena tarea Darío Peralta en el primer tiempo sobre todo, entra Pablo Farías con el número 15, y se va Nico, y se viene... se viene un refuerzo en el equipo de Juvenil, se viene Martiniano Compagnucci, con el número 17, se va muy aplaudido, el delantero Nicolás del Sole, se va Nicolás del Sole, entra uno de los refuerzos que presentó esta semana, Acción Juvenil, como el partidario Compagnucci. La cancha de Juvenil, no lo dejan pasar, el balón que va cayendo nuevamente al campo de Ateneo, pelota que se va finalmente para afuera, lateral en ataque ahora, por el costado derecho corresponde al equipo de Juvenil, eleva las manos Marcos Pino, el número 4 va comunicándose con el jugador Compagnucci, ante la marca de Antiloni, no podía Compagnucci, la pelota que va quedando, Toffro Gobertsi para Compagnucci, se mete en el área, ante la marca de número 2, el link, defendido por el arquero Matías Gran, fue amonestado Juan Cruz Antiloni, Gustavo. Sí, efectivamente. El número 4 del equipo de Ateneo, va avanzando otra vez, el equipo tricolor, pelota larga hacia adelante, pero va cortando muy bien, Musiñat, buena tarea, Musiñat, gana esa pelota, la cancha metidos en campo de Uninegro, que corresponde al equipo tricolor, pelota aérea, va cayendo en el punto del penal, el señor Marcos la va sacando de cabeza, Marcos Pino, la manda a la mitad de la cancha, aparece el grandote, Compagnucci, es que el grandote es una bestia, verá, Compagnucci que va avanzando, el 17 del equipo de Junín, se mete en el área, Compagnucci, el 17 la pide Marcos Pino, en el punto del penal, ahí está Compagnucci, el centro por bajo, el desvío, gol, 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 de Juvenil, déjemelo apodarlo, lo apodo a partir de ahora, la bestia, la bestia Compagnucci, déjeme apodarlo a partir de ahora, para que todos lo llamen, la bestia Compagnucci, realmente, se llevó la marca de 2, 3 de Ateneo, era un rinoceronte, que se llevaba a cuesta, los pajaritos, vio cuando se le posan en el lomo, así, así apareció Compagnucci, por derecha, derribó con el cuerpo uno, dejó en el camino a otro, realmente una bestia, una bestia Compagnucci, para matarse por el costado derecho, la pedía Marcos Pino, en el punto del penal, como un delantero, como un delantero, Marcos Pino, se mete, dámela a mí, dámela a mí, le gritaba el 4, a la bestia Compagnucci, a escorar, Juvenil 4, Ateneo 0, el clásico regional, se queda en desa, Marcos Pino lo hizo, 29 da el complemento, bueno, se lo llevó a pura fuerza, de guapo no más, galopó, se metió adentro del área, la paró contra la línea final, levantó la cabeza, vio, quién venía posicionado, se la tiró, le dio un pase milimétrico, para que Pino, mande la pelota al fondo del arco, Tomay Acelo, 4 a 0, es goleada, y hace tiempo, que el partido se terminó aquí, en el Estadio Oro y Negro, en dos variantes en Juvenil, después del tiro libre de Ateneo, va el envío aéreo al área, se desvía, Pallere, Pallere, muy seguro, Pallere, es en las alturas que la contiene, en la cancha, pero no más que eso, yo con este resultado, se cumplen los... Ataca Juvenil, va el centro del área, gool, Compagnucci, gool, de Juvenil, 39 minutos, para ponerle la frutillita a la torta, el recientemente llegado a suelo de Sino, Martignano con Panucci, la bestia, convierte en la tarde de hoy también, merecía su gol, Martignano con Panucci, 39 minutos de partido, la bestia, le marca a la Ateneo, 5 para Juvenil, la Ateneo 0. Cuando vos volvías, desde el tiro de Bocio, volvían cada uno de los jugadores de su posición, veíamos que venían con la cabeza agacha, algunos parados tomándose la rodilla, producto del cansancio, y de la derrota fundamentalmente que duele. Claro, la imagen corporal del futbolista de Ateneo, es esa, justamente, ya el técnico de Ateneo no sale mal, se metió en el banco, después del tercer gol no salió más. 44, 44 minutos, si Juvenil quiere más, mirá, se mete Tófono a campo rival, ataca Juvenil, se mete Tófono a la pelota, que va buscando a Bufarini, Bufarini se mete en el área, gol de Juvenil, el disparo finalmente arriba, el disparo arriba, final, 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 final del partido, ganó el Aubrey Negro, el clásico regional, ante Ateneo, vecino con goles de Newell Caller, 43 minutos de la primera etapa, Nicolás del Sole a los 6, del complemento, Musiñata a los 13, Marcos Pino como un delantero a los 29, y la bestia, Compagnucci, a los 39 de este encuentro, ganó Juvenil, a quien desa, 5 a 0.